La verdad que estamos muy contentos todos los triperos y el campeonato de la B Nacional es muy difícil. ¿Hoy? Sí, hoy se han emparejado mucho los equipos, equipos que hace un par de años no tenían posibilidad de ascender, ahora están en las mismas condiciones que los equipos grandes, se han emparejado mucho, tanto el Nacional B como la primera A. Y se hace difícil si no ascenderse el primer año, ¿por qué? Porque no aguantan los técnicos, todos necesitan un proceso de maduración que lleva un tiempo y los cuadros no aguantan, ¿no? Entonces nos vino bien a ascender rápido, porque estuvimos un año nomás en la B. ¡Vamos Lobo, hijo nomás! ¡Qué alegría, ¿no? Ahí, ayer, después de toda una campaña, pude mirar el desarrollo y clasificar, y decir, bueno, al fin una buena para el pobre Lobo, que es un equipo muy sufrido. Hoy sufrimos, no sé si en el 96, cuando Independiente nos dejó afuera, ahí me parece que corrió algo de dinerilio, y Mazzoni nos dejó afuera cuando teníamos la fiesta, pero bueno. Aquí está Caña, apenas yo levanta y pide, Mazzoni llega a... ¡Gol! ¡Gol! De esa forma, ¿no? Si son inteligentes los dirigentes y arman un equipo más o menos, como para que un equipo de la A pueda mantenerse. Así que le digo a Marcelo Bacino, que es... Una dedicación especial. Fanático de estudiante, que nos veremos en el próximo semestre en el Clásico Platense. Además creo que tenemos un buen equipo, y con las incorporaciones que se pueden llegar a hacer, vamos a estar en mejores condiciones. Pero tiene buenos jugadores gimnasiales. Lo que ocurre es que como equipo chico, por ahí necesita vender alguno. Puede irse el arquero Monete, que es uno de los mejores arqueros. Niel, que es otro buen jugador. Pero tiene buenos equipos gimnasia. Tiene muy buen equipo. Formado Troglio, es un tipo que... Una persona que sabe mucho, y realmente le ha dado mucha confianza a gimnasia. Y es un equipo que juega bien. Este es el lobo. Yo tenía mucha fe a gimnasia, y este año, exacto, le puse el lobo, porque sabía que íbamos a ascender. Ahí está. Le presento al lobito. Bueno, y usted, en lo personal, me meto en su vida. Por lo menos este año festejó algo. No, no, y vamos a seguir festejando. Hoy también, porque Boquita también juega hoy. Así que... Ah, también es de Boca. No, no. En mi infancia, y siempre fui de Boca, porque nosotros acá, en la distancia, que yo, mi viejo era de Boca, yo soy de Boca fanático también. Pero cuando me fui a estudiar, fue el tema de que me hice un apasionado de gimnasia porque jugaba en la B. Y como nosotros no teníamos dinero para ir al partido, los sábados a la tarde, después que levantaban la entrada, podíamos ir a verlo. Y me hice fanático de gimnasia también. Así que, en el único momento que no tiro para ninguno de los dos, es cuando juega Boca y gimnasia. Pero si no, mis dos corazones están ahí. Van a decir... O sea, digamos, en lo deportivo, no me meto en otro terreno, cualquier colectivo lo deja bien. Bueno, eso lo decís vos. No, no me cambia. De Boca, de gimnasia. De Santa Fe, hincha de alguno también. No, no, no. Porque si la policía sale de Unión, de Colón. Decime, en política, la UCR no la negocio. No, no me meto, esta es deportiva. Esta es deportiva. En la deportiva. Y Ferrito también. También acá. No sé si usted tiene algo que ver, o tuvo algo que ver con el club Ferrocarril Oeste. Bueno, pero ¿qué piensa de este gimnasia? Bien, segundo ahí, de Rosario. No, creo que le gane, o pueda salir campeón, que sería un logro para toda la temporada, pero... Pero el ascenso de la categoría era suficiente. Lo que se esperaba era el objetivo, así que, bien. Los famosos triperos, o el menzano. O los del mondongo, porque la parte de atrás del gimnasia se le llama al barrio que está atrás de la cancha, que es agronomía y la facultad de medicina, a ese barrio se le llama al barrio del mondongo, donde vivió Favaloro y también un fanático de gimnasia. Otro de los hinchas famosos del globo. Sí, 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 del globo. No, 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 tenemos gente, inclusive hasta la mamá de la presidenta, muy fanática de gimnasia, inclusive estuvo en la comisión directiva. Así que habemos muchos contentos hoy. Bueno, y entre en qué lado, que no son muchos, pero se pueden juntar, ¿no? Cuatro, cinco, seis. No, 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 mamá, no, 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 no achiquemos la cosa. Con onda, fíjate. Inclusive hay mucha gente que se ha venido a radicar acá y que es de gimnasia. No, no, no. Pero vino Marcelo Vacino que es estudiante. No, Marcelo Vacino fanático. Bueno, después vamos a compartir a lo mejor alguna comida mirando un clásico.